Música Música Hace aproximadamente seis años se inicia como, por decir así, una parte oficial, integrándose un comité, un comité de cuatro o cinco personas. Esto fue funcionando también con la participación de algunos compañeros que se integraron al comité y el abanico se fue ampliando de tal manera que en la actualidad, no vamos a hacer una reseña así, de tal manera que en la actualidad este parque se ha convertido en el bullicio de los niños y de las gentes, de las familias que se han integrado y que también con el compromiso de hacer algunas actividades para el bienestar común del parque. Nuestro parque ha sido una de las, primeramente de las cosas principales es la participación y la reunión de los vecinos. Aquí, junto con lo que decimos, ha habido la inquietud de que lo que hemos estado logrando aquí es para mejoras del parque y haciéndole una recopilación rápida de lo que hemos logrado, tenemos nosotros, por ejemplo, extensión de lo que vienen siendo estas bancas que ustedes vemos alrededor, se han conseguido precisamente con el apoyo de los compañeros vecinos aquí y del comité anterior y actual del parque que hemos estado funcionando ahorita. Un parque alegre depende mucho de las personas, el entusiasmo de las personas, los juegos, cómo interactuamos al momento de hacer los ejercicios, es una comunicación muy bonita, la que se da ver a los niños que juegan en el parque, se siente muy sano y es muy bueno, para tu cuerpo y para tu bienestar. Aparte de que limpiamos la comunidad, limpiamos el parque, es donde vivimos, hay que mantenernos activos, saludables, física y mentalmente, y pues, que más, que más parques estén igual. Un parque alegre sería para mí, y sigue siendo, el lugar y espacio donde la gente viene y hace su actividad favorita, pero sobre todo, que viene a llenarse de gozo de encontrar con otras personas y que se sienta con su corazón limpio y alegre y que diga, aquí yo quiero ser, aquí quiero pertenecer, este es el grupo que me inyecta a mí para yo sentirme mejor. Eso es lo que hemos encontrado aquí, muchas gentes que aún estando enfermas, vienen porque dicen que necesitan venir al parque, y eso para mí es un parque alegre. En el caso de su servidor, el tener un parque alegre es como mantenerme en vida. ¿Por qué? Porque esto me sirve, ¿por qué? Porque aquí vengo todas las mañanas, yo de las 5 de la mañana a su servidor, aquí ando echando vueltecitas, y esto me hace sentir a gusto y feliz, contento, más porque veo las cosas ya más limpias, más claras, ya veo otro parque. La idea es que a este parque les gusta la convivencia que hay de las personas que estamos aquí, y eso es lo que queremos, nosotros estamos con la idea y el elógan es sumar más para que esta cosa se beneficie de manera general para todos. En general, el parque, ese es el objetivo que queremos. ¡Suscríbete al canal!